Y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tambullanera, con toda el alma, se viene hoy al entrar, si, si, si señores, soy abril negro, si, si señores, y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tambullanera, con toda el alma, empate en el centenario, el ex peñarón lombardi, el gol de cerro, la igualdad, al coba, peñarol 1, cerro 1, si, si, si señores, soy abril negro, si, si señores, es peñarol, viene esta tarde, campulera, es mi, cuarembó 2, Atenas de San Carlos 0, derrota de Peñarol, Quiñones para Racing el primero, Gastón Machado el segundo, el descuento para el equipo carbonero, Quiñones en contra, Racing, y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tambullanera, como, cerro 1, Atenas de San Carlos 0, historia del peñarol de Púa, con toda el alma, te vienes hoy al estar, si, si, señores, soy abril negro, si, si, señores, es peñarol, viene esta tarde, está fútbol, en el estadio Román, el primero para Peñarol, el segundo, gran enganche Ramis, para el aurinegro, reacción de Liverpool, Alfaro de cabeza, otra vez Alfaro definiendo en el área, Liverpool 2, Peñarol 2, las pos... y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, un partido imposible, vamos a lo de hoy, Peñarol comenzó ganando con el gol, de Alcoba, lo empató enseguida el Japo Rodríguez, Peñarol en el segundo tiempo, vuelve a pasar al frente, pelota quieta también, en este caso el Toni Pacheco, y cuando quedaba poco, y River jugaba mal, salvó la plata el Japo Rodríguez, el gran jugador del domingo, terminó 2 a 2. ¡Muta queda, con toda el alma, se viene hoy a dejar! ¡Sí, sí, señores, soy aurinegro! Nacional 0 en el estadio, el artiguense Ramis, el primero para Peñarol a los 2 minutos, Alonso, el segundo para los aurinegros, y Fabricio Núñez, el descuento, Peñarol 2, 0. Y dale, dale, los Peñaroles, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tambullanera, con toda el alma... ...del jueves en el estadio Centenario, triunfo de Peñarol, 3 a 2 ante Central Español, el primero, a los 28 de la parte inicial, Jonathan Ramis, la pelota rebota en Andrés Fernández, era el primero del equipo de Púa, Espiga, llegaría para marcar la igualdad a los 32 minutos de ese primer tiempo, el centro delantero, Palermitano, ponía el 1 a 1, en el complemento, el argentino Alejandro Martinucho, marca el 2-1 para Peñarol, Brian Rodríguez, anotaría el tercero del equipo aurinegro, Brian Rodríguez, que ingresó en el segundo tiempo, en el conjunto carbonero, el salteño define para anotar el tercero, faltando 5 minutos, para terminar el encuentro, Gonzalo Daluz, descontó para Central Español, victoria de Peñarol, en el estadio Centenario, 3 a 3. Si, si, señores, soy aurinegro, si, si, señores, es Peñarol, viene tan tarde, tan futbolera. ...1 a 0 frente, atacó Arembó, 3 a 0, le ganó Peñarol a Rampla, Ramis, el primero, Alejandro Martinucho, el argentino, anotó el segundo, aurinegro, y repite Jonathan Ramis, a los 31 del segundo tiempo, marca el tercero. ...1 a 0, en el estadio Centenario, Ramis, gran definición, el gol de Peñarol, el colo guerrero, la igualdad, Peñarol 1, defensor 1. En el Centenario, Rodrigo Canosa en contra, el primero de Peñarol a los 56, el goleador de Cerrito, gran jugada, Maurem Franco, la igualdad, Antonio Pacheco de penal, el segundo de Peñarol, y otra vez Franco, Cerrito 2. ...1 a 0, en dicha espera, pasión triunfa, y dale, dale, los Peñaroles, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, esta mutanera, con toda el alma, se viene hoy alentá, sí, sí, señores, con toda el alma, se viene hoy alentá, sí, sí, señores, soy abril negro. ...1 a 0, en dicha espera, pasión triunfa, y dale, dale, los Peñaroles, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, esta mutanera, con toda el alma, se viene hoy alentá, sí, sí, señores, soy abril negro, y sí, sí, señores, es Peñaroles, y en esta tarde, la futbolera, en dicha espera, pasión triunfa, y dale, dale, los Peñaroles, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, esta mutanera, con toda el alma, se viene hoy alentá, sí, sí, señores, soy abril negro, y sí, sí, señores, es Peñaroles, y en esta tarde, la futbolera, en dicha espera, pasión triunfa, y dale, dale, los Peñaroles, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, esta mutanera, con toda el alma, se viene hoy alentá, sí, sí, señores, soy abril negro, y dale, dale, los Peñaroles, 25, dame la, le dice Pachico, en cara Ramírez, se viene el 25, de taco va para Ramírez, Pidureta Vizcaya viene en centro, Pachico, gól, gol, perni el 1, Wander and El Ciro, el Tore Pachico, apareció, porque Peñaroles frotó la lámpara, perni el 2, Wander and El Ciro, El rayo UV El rayo Urreta de Calla 2 a 0 Y frotó, y frotó, y frotó, y frotó Y volvió a frotar la lámpara Peñarol Y aparece Antonio El Gézio En los descuentos Peñarol sufriendo más de la cuenta Le va a ganar a Wander en su estreno de clausura ¡Dale, dale, dale, de corazón! Porque cabana, tambullanera Con toda el alma, se viene hoy a entrar ¡Sí, sí, sí, señores! ¡Soy la vida! Cantón Ramírez y un furibundo surdazo, señor Que se mete en la red de la lesionada Amsterdam Con un toque de distinción del pollo Que ahora sí salió de las brazas El negro Martinucho pone arriba a Peñarol En el final, Peñarol 2 ¡Sí, sí, sí, señores! ¡Es Peñarol! ¡Viene esta tarde! ¡Tan futbolera! ¡Es licha espera! ¡Fasión triunfal! ¡Y dale, dale! En el negro Martinucho En cara a Martinucho Viene el centro ¡Rastrero! ¡Lamparo, chicos! ¡Gol! ¡Frota la lámpara otra vez el Carbonero! ¡Y aparece Antonio Ingenio Pueñarol 2! ¡Rastrero! ¡Frotó, frotó, frotó! ¡Frotó y volvió a frotar! ¡Y apareció el gino Antonio Pacheco! ¡Frotó, frotó, frotó, frotó! ¡Tercero de Peñarol! ¡Dien arriba en la tabla! ¡Va a ganar el Carbonero! ¡Tres en tres! ¡Es corazón! ¡Porque esta banda Zambulla en tela ¡Con toda el alma ¡Que viene hoy al estar! ¡Sí, sí, señor! ¡Pueñarol 1! Tacuarembó 0, el goleador, el Toni, el de la lámpara, el Peñarol 2, Tacuarembó 0, Pachicos, el nuevo goleador del campeonato uruguayo, a pura velocidad, Peñarol 3, Tacuarembó 1, llegó el 9, llegó a Londres. Peñarol viene tan tarde, tan futbolera, en dicha espera, pasión triunfa. Froto, froto la lámpara, Peñarol, y aparece Antonio Eugenio. Peñarol 3, Liverpool 1, más puntero que no. Peñarol 1, los Peñaroles, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, la puta queda, con toda el alma, que viene hoy a la vez. Vas a ganar el Carbonero, con la inexorable ley en el fútbol del ex. Peñarol 1, River 0, el rayo, el rayo V. Segundo gol de Peñarol, la toca el Cova, en 7, y son los 7 del primer tiempo. Peñarol 2, River 0, Peñarol 3, River 2, el rayo, el rayo V. Y dale, dale, los Peñaroles, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, la puta queda, con toda el alma. Peñarol 3, Cerro Largo 0, tapa para el partido, la tapa. La pone el Gemio, el 8, el Pony Machuco. Se florea Peñarol con goleada frente a los arachanes. Peñarol 4, Cerro Largo 0. Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó, y llegó, y llegó la Lotería. ¡Sí, sí, señores, soy la Virgen del Roo! ¡Sí, sí, señores, es Peñarol! ¡Viene esta tarde, San Pú, goleada! ¡Gol! ¡Va a ganar el Carbonello aquí en el Estadio Centenario! Peñarol 1, Centrales, painelón 0! ¡Llega 20, Tony! ¡Penerol 2, Centrales, painelón 0! Frota la lámpara, Peñarón. Peñarón uno, ramplá cero en el final, entre tanto Limón apareció un gol del Carbonero. Peñarón quiere transformar este sábado en un sábado de historia con 9-9. Con toda el alma que viene hoy al estar, sí, sí, señores, soy la venerón. Sí, sí, señores, es Peñarón. Y en esta casa es... Empata el Carbonero en este segundo tiempo. Frota, frota, frota la lámpara, Peñarón. Y aparece Antonio Eugenio. En una jugada, si me permiten, en cámara lenta. ¿Cuánto demoró Peñarón y cuánto demoró Defensor en marcar? El partido está empatado otra vez, los a dos, Ramírez. Es un gol de ese equipo que quiere campeonato, que quiere título. Gol en contra de la defensa. ¡Vamos a ganar la batalla en el domingo de Pascos, Peñarón 1! Cerrito 0, en 20. El negro, Martiruccio. Pachico prácticamente sobre la línea, no nos deja ni paladear en empate a Cerrito. Está otra vez Peñarón arriba, el entanteador. Va a ganar Peñarón, señores. Y queda 90 minutos del título de la clausura. Peñarón 3. Empata el partido delantero argentino. Prácticamente con un toque sutil arriba de la raya. El ex 1, Peñarón 1, el 20. El negro, Martiruccio. Pero ¿de dónde salió ese misil? Pero ¿de dónde salió ese rayo? Reta Vizcaya pasa a ganar Peñarón. Peñarón 2. Y dale, dale, los Peñarones. Y dale, dale, el corazón. Porque esta barra, la mullanera, con toda el alma, se viene hoy al entrar. Sí, sí, señores, soy abril negro. Sí, sí, señores, el Peñarón. Y en esta tarde, la futbolera, el chico. La acomodó, eligió, saboreó y quedó empalagado con este empate. Peñarón 1, Danubio 1, apareció el TZ de los Aromos. Segundo gol del Carbonero prácticamente en el final. Peñarón 2, Danubio 1, Diego Alonso. El tornado. Peñarón 2, Danubio 1, Diego Alonso. Y dale, dale, los Peñarones. Y dale, dale, el corazón. Porque esta barra, la mullanera. Y al final se le dio. No con los pies, sino con la cabeza. Empata el Carbonero, señores. Llegada de Martinucho al fondo. Y cabezazo del Sanducero para el 1-1. ¡Oh! ¡Oh! Cuando faltan 7 minutos y medio para que se termine el juego. Peñarón 2, Atenas 2. El tornado, el 9, Alonso. Peñarón le va a ganar al conjunto de Atenas de San Carlos. Y va a completar una tremenda campaña en el torneo clausura. Y deberá jugar las finales con el Nacional. ¡El Cacha, señores! Le da la victoria. Y con toda el alma que viene hoy al encar. Sí, sí, señores. Soy ave negra. Sí, sí, señores. De Peñarón. Y en esta casa es tan futbolera. En línea espera. Pasión triunfa. Y dale, dale. Los Peñarones. Y dale, dale. El corazón. Porque esta barra... Ramírez la trae Martín Hucho lo va a encarar a Lembo pasa Martín Hucho el ataque se viene el argentino va hasta el fondo viene el centro tropa chicos gol 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 despeja Orteman brazos arriba de Héctor Martínez se ha terminado señoras y señores la primera final de la Copa Uruguaya Coca-Cola de todo pasó frutillas limones un gol protestas final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola Peñarol rompe con una racha de 7 partidos sin poderle ganar a Nacional pica primero en la defección con un empate el martes será campeón en la ciudad de la Copa Uruguaya y la Copa Uruguaya está forzando la larga y si gana por dos será campeón así es el resumen final de la primera Peñarol 1 Nacional 0 gol del Toni Pacheco en el balance en el balance general del partido Peñarol fue más estoy hablando de la estructura colectiva si miro el segundo tiempo y repaso las situaciones más importantes las más claras en chances tiene más Nacional por eso quiero decir esto con claridad tener la pelota ingresa también Peñarol por el sector local y este es el recibimiento para el Carbonero ya saludó Nacional ya saludó Peñarol señores la gloria da lugar para uno solo será el Carbonero será el Tricolor será el Malga será el Bolso al Morro García no lo vió Bría pero eso era para la tarjeta sí señor no puede Pacheco viene Orteman al ataque el Carbonero corre por esa pelota aquí regará y se viene aquí regará el gol 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 afuera ás gol explota el público Carbonero Peñarol es el nuevo campeón uruguayo Peñarol es el nuevo monarca del fútbol oriental rompiendo una racha de casi siete años sin poder gritar campeón Peñarol es el nuevo monarca el nuevo campeón uruguayo Peñarol campeón uruguayo de la Copa Coca-Cola 2009-2010 se deshacen las gargantas de los carboneros en esta jornada del 18 de mayo Peñarol es el nuevo el nuevo rey del fútbol uruguayo ya va la gente de la mesa ejecutiva a entregar la copa señores ahí está Rafael Fernández con Rodríguez Altés torneo que lleva el nombre de Ingeniero Héctor del Campo y está muy bueno además también que sean los jugadores los que están adentro de la cancha los que puedan festejar y que el público esté en la tribuna aplaudiendo y gritando y que la celebración sea de los verdaderos protagonistas está muy bien el dispositivo de seguridad que no ha dejado entrar absolutamente nadie para que no se lleven nada para que no le saquen las camisetas los york, las medias como generalmente había pasado años anteriores un festejo limpio de los jugadores de Peñarol ya viene la copa ya están recibiendo las medallas ahí está Marcel Román está Gerardo Alcova Emiliano Albín el pato Marcelo Sosa y llegará el momento que todos quieren cuando arranca una temporada poder alzar la copa ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! El trofeo Ingeniero Héctor del Campo, la Copa Uruguaya Coca-Cola 2009-2010, que irá a dormir a las vitrinas de la calle Magallanes, al Palacio Peñarol, a la sede del Carbonero como nuevo monarca, como nuevo dueño del fútbol uruguayo en este 2009-2010. No se hace esperar la entrega de la Copa, todos los jugadores arriba del estrado. General quien fuera campeón del torneo clausura y líder de la tabla anual. Asociación Uruguaya de Fútbol, centésimo sexto campeonato uruguayo 2009-2010, que reitero lleva el nombre del ingeniero Héctor del Campo.